Estabas dormido y no lo sabías. ¡Despierta! Llegó a www.viver.in para que vivas con todos tus amigos las mejores películas y estrenos de tu ciudad. ¡Despierta! Oh, bien, bien. Es importante que... que hay que darle la gracia a Dios porque a mí y a mis compañeros lo tienen con salud y vida, a mí y a la familia. Y hay que... hay que trabajar fuerte. ¿Qué es lo que se ha hecho para que vivas con todos tus amigos? ¿Qué es lo que se ha hecho para que vivas con todos tus amigos? Nosotros sabemos que... que este es un... un hinchado, un equipo que ha sufrido mucho... mucho tiempo sin clasificar y... y nosotros queremos cambiar eso. Sí, sí, hay una revancha muy grande y... una expectativa muy grande que uno tiene y... y la cosa yo sé que van a cambiar. Sí, de repente uno ya más tranquilo porque uno empieza la pretemporada todo de cero con el equipo y... y contento por eso. Que confíen en los compañeros que... uno se está sacrificando desde el 15 para... para mejorar. ¡Gracias! No, 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 no... ¡Gracias! Gracias.